Nunca yo pensé estar contigo No puedo creer que tu cara hermosa Hoy roce mi piel Tú me viste y me sonreíste Yo no sabía qué hacer Tú con esos ojos lindos de mujer Son tan bellos como tú Como tu forma de actuar Anda conmigo y ya verás Qué bien la vamos a pasar Caminando ahora tú conmigo Qué felicidad es un sueño que se hizo realidad Tú me viste y me sonreíste Yo no sabía qué hacer Con esos ojos lindos de mujer Son tan bellos como tú Como tu forma de actuar Anda conmigo y ya verás Que bien la vamos a pasar Que bien la vamos a pasar Son tan bellos como tú Son tan bellos como tú Como tu forma de actuar Anda conmigo y ya verás Que bien la vamos a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!